¿Qué son las TIC verdes? Las TIC verdes, también conocidas como Greening IT por su nombre en inglés, consisten en el estudio y la puesta en práctica de TIC ambientalmente sostenibles. El impacto ambiental de las TIC es tan grande como el de todos los sistemas de transporte aéreo del mundo. Según el informe Smarter 2020 de la Iniciativa de Sostenibilidad Global, las TIC generan el 2,3% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este sector también tiene el potencial de disminuir las emisiones en un 9,1%, es decir, reduciría más de 7 veces lo que genera. Para el año 2030, esta cifra podría subir incluso al 20% de las emisiones de gases. Cuando hablamos de TIC verdes, el concepto se amplía. Se toman en cuenta tres áreas de trabajo principales para aprovechar este gran potencial. La resiliencia al cambio climático, la eficiencia energética y los desechos electrónicos. Resiliencia al cambio climático. Si bien la producción, el uso y el desecho de las TIC presenta un aumento en la huella de carbono a nivel mundial, ellas también pueden jugar un papel importante en la resiliencia al cambio climático. Las TIC son una herramienta útil para el monitoreo y la alerta temprana de los efectos del cambio climático, como medio de comunicación y acceso a la información para la elaboración de estrategias y para acceder a recursos en casos de emergencia por eventos climatológicos. Para el monitoreo y la alerta temprana de los efectos del cambio climático, como medio de comunicación y acceso a la información para la elaboración de estrategias y para acceder a recursos en casos de emergencia por eventos climatológicos. La eficiencia energética. Alrededor de dos quintas partes de las emisiones de carbono provienen de la generación de energía. Por lo tanto, uno de los roles más importantes de las TIC en el desarrollo sostenible es el mejoramiento de la distribución de la electricidad y de las fuentes de alimentación de nuestros equipos. Una de las mejores oportunidades actuales para alcanzar este objetivo son las tecnologías inteligentes, por ejemplo, los sistemas de motores inteligentes, la logística inteligente, las construcciones inteligentes y las redes eléctricas inteligentes. Desechos electrónicos. Todos los tipos de herramientas y máquinas tienen una vida útil limitada. Una de las mejores maneras de minimizar el impacto ecológico de las TIC es extender lo más posible la funcionalidad de nuestros equipos. No obstante, cuando un dispositivo debe ser desechado, es fundamental tener control sobre este proceso para evitar daños ambientales. Es importante desarrollar software y hardware que sean más duraderos. Contrario a esto, actualmente la vida útil de los equipos tecnológicos está limitada por la obsolescencia percibida y por la obsolescencia programada. Este fenómeno de la industria de la TIC consiste en el reemplazo o el desecho anticipado de equipo tecnológico cuando aún es funcional. Se da ya sea porque las versiones nuevas resultan más atractivas que las viejas, porque el equipo no cumple con las expectativas de los usuarios, porque los desarrolladores o vendedores dejan de dar soporte a equipo más viejo para promover la adopción de equipo nuevo, o porque la duración de la vida útil del equipo es programada desde su fabricación. Por lo tanto, esta línea de trabajo se preocupa por los cambios políticos, regulatorios, sociales y culturales que se deben dar desde los gobiernos, las industrias y los usuarios para disminuir este problema. Las elecciones que hacemos al comprar, usar y desechar nuestros equipos tecnológicos definen la magnitud de los impactos ambientales y las medidas con que podemos manejarlos. Si queremos tener acceso a estas tecnologías en el futuro, sin dañar al planeta y sin agotar sus recursos, debemos maximizar la eficiencia material y minimizar el impacto ambiental de las TIC. Por eso debemos desarrollar y apropiarnos de TIC sostenibles.